Ha funcionado lo de hacerse el muerto, ha funcionado lo de hacerse el muerto, ha funcionado lo de hacerse el muerto, ha funcionado lo de hacerse el muerto Hola, 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 hola Llevo unos pelos de mierda, voy avisando, ¿de acuerdo? Que llevo unos pelos de mierda porque no me he traído nada Vale, no sé cómo se estará viendo, llevo el móvil en la mano, llevo lo de la GoPro en la otra mano Muy bien, vámonos Desde abajo tengo un ángulo precioso, soy súper guapo desde abajo Desde abajo soy súper, súper guapo Iba a hacer la broma de la papada Que es un poco broma de... ¿Qué ha saltado? ¿Qué ha saltado? ¿Por qué ese pitido? No me ha gustado ese pitido Eso nos va a joder, porque me han explicado que los zombies detectan sonido y luz Como estemos escondidos, suena el pitido Y de repente un zombie se gire por el p*** pitido Voy a c*** de gopro de una manera tan grande y tan fortuita y tan espectacular que me van a cerrar el canal de Twitch Claro, lo más importante no morir, pero viniendo en el coche Yo pensaba que simplemente era sobrevivir, era un escape room a lo bestia Se viene a rolear también Y como es un pueblo muy pequeño, no te vas a encontrar a gente que no vaya a rolear Y hablando de lo del IRL y demás Que he decidido hacer el primer IRL en un pueblo en el cual hay calles que no tienen conexión Por lo tanto va a ser un doble juego para mí ¿Estás un poco nervioso? Sí, bueno, casi sí ¿Vas así siempre de nervioso? Me he tomado Monster, sí Uy, pues sí ¿Igual te has tomado algo más con Monster? No, no, eso no ¿Qué has estado haciendo últimamente? Jugar al LOL Malo, ya lo sé, no te preocupes A la cúpula ¿Cómo de cúpula? ¿Cúpula de qué? A la cúpula No es gracioso esto ya, ¿eh? Pase Muy bien, vamos a ver Muy bien Sí Yo no toco nada Qué mal rollo Lo de la sangre es por algo en específico Bueno, al final somos sanitarios Hostia, esto está muy... Siéntese un poquito Que a lo mejor se marea Vale No hay pinchazo... Hostias No hay pinchazo, ¿no? No hay pinchazo, ¿no? Ese está sucio también, ¿eh? No está sucio, este lo acabas de coger ¿Vale? Sí, sí No se preocupe, al final hay lo que hay Pero estamos intentando que todo sea de primera mano ¿Vale? Hombre, no Ponga el bracito así un poco Pero no hay pinchazo ni nada, ¿no? No, no, no Usted respire profundamente Un pinchazo ya sabe ¿Cómo que pinchazo? Pero si eso es enorme Que le pinchazo, hombre ¿Pero munición de qué, Paul, cabrón? Y mírame a mí ¿Paul? Mírame a mí ¡Sópreme! ¡Sópreme! No le hemos hablado, esto no está hablando de coche, ¿eh? ¡Sópreme y mueva el flequillo! ¡No, no, no, no! ¡Sópreme y mueva el flequillo! ¡No, no, 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 no! Vale, 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 no se mueva ¡Sópreme, sópreme, sópreme! Hostias ¿Me está escapando? Ya está, 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 ya está Yo soy autónomo, yo tengo seguridad social, ¿no? No se preocupe Y laboratorio WRG Cualquier cosa rara que veamos lo utilizaremos para el cliente Esto corre con nuestra cuenta, no os preocupéis Vale, vale, perfecto Estamos para vosotros Vale, genial, sí, sí Oye, ¿me ha sacado sangre? No Vamos a coger eso una pequeña muestra Eh, aviso Tengo principio de hernia en la espalda Eh, tengo una lesión en la rodilla Eh, últimamente ando con ansiedad A lo mejor la muestra se la deberían de haber sacado a él, ¿eh? Esto lo han curado Joder, curado no sé, ¿eh? Esto es vuestra prenda identificativa Pañuelo Es vuestra prenda que se identifica como supervivientes Esto siempre debe ir visible, completamente visible Para que todo el mundo de la organización y el resto de jugadores Sepan que sois jugadores Que estáis vivos, que sois supervivientes Pero es que no podemos entrar Tenemos que darle toda la vuelta yo creo al parque No, no, no Pero que hay más gente para allá ¡Gurre, gurre, gurre! ¡Gurre, gurre, gurre! ¡Gurre, gurre, gurre! ¡Gurre, gurre! ¡Gurre, gurre, gurre! ¡Gurre, gurre! Yo creo que... Hay que darle la vuelta ¿El del otro lado sí que corre, eh? Os aviso ¿El del otro lado? Sí, en esta recta está allí El otro, ¿no? Sí, el otro ahí, corre un montón Si le rodeamos... ¡Pol aprieta, pola aprieta, pola aprieta! ¡Pol aprieta ahora! ¡Pol aprieta! ¡Pol aprieta, pola aprieta! ¡Pol aprieta, pola aprieta! ¡Pol aprieta, pola aprieta! ¡Pol está detrás, eh! ¡Pol está detrás, hijo de puta! Chicos, sencillo ¿Entráis? ¿Cómo os sentáis por aquí? Espera, nos podemos colar y sin hacer ruido ¡Que viene, hijo de puta! ¡Corre, corre, pola! ¡Corre! ¡Joder! ¡Uy, un puta! ¡Hijo de puta! ¡Ya he parado, ya he parado, ya he parado! ¿Nos saltamos la valla? ¡Jodemos! Vaya sudada, me estoy pegando Me ha costado más caro escalar esto, eh Me traves la mano ¿El actor, está por aquí? Está por allí Ilina está allí, está allí El coche rojo ¡Vale, güey, güey! ¡Ale, güey, güey! ¡La prueba es dentro! Llámala al alcalde, rolea un poco, Pol rolea un poquito, Pol Señor Alcalde Rolea un poquito, Pol Eso es ¡Arche! ¡Ey! Rolea un poquito, Paul, va, va, rolea Rolea, rolea, Paul Paul, 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 cuidado, Paul Cuidado, que a lo mejor... ¡Alcalde! Eso, eso, rolea, rolea Oye, ¿al alcalde no le persigue o sí? Sí, le persigue, sí Eso es porque hay virutas Me cago en chupar Es que me doblo, y no puedo correr, de verdad Que no es broma No, en serio, eh No puedo, no puedo Voy a pillar un ibuprofeno Voy a pillar un valium Ya verás, chavales, qué gameplay Espera, espera, mira cómo corre, cómo corre Pero es que yo no puedo correr de ese, ya, eh ¿Vosotros en qué prueba estáis? ¿Eh? ¿Tú quién eres? ¿Cómo tú quién eres? Eres el tiktoker, ¿no? ¿No? Sí, tiktoker ¿Cuántas pruebas habéis hecho? ¿Disculpe? Una prueba Somos los listos de la clase, de hecho Sí, pero... ¿No hemos tenido contacto con ninguno? Segurísimo Esto es de otra cosa Es de otra cosa, ya Sí Una noche que un poquito... Ya, un poquito loca, ¿no? Sí, sí, sí Partes un poquito de su compañero Que le parece ser que lo está infectado Ah, pero yo sí Tú parece ser que sí Vamos a repetir un poquito El cuello es una gran patata ¿Vamos a la prueba? Le hacemos la prueba ¿Qué prueba? Una prueba muy sencilla ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Una prueba muy sencilla Tenemos un aparato Que nos va a decir Si usted nos miente o no nos miente Muy bien, vamos a escanearle a usted Una... Una huella de afilar Juro que usted es el dedo aquí Infectado No, eso está mal No, eso está mal ¡Visca la triqueta, va! ¡Visca! Hay que hacerle correr Ok Pues una cosa ¿Nos ponemos aquí? Nada, mira Yo me hago el muerto Le grito y que se venga Bueno, que venga No, que se venga Mejor No, estoy mal posicionado yo aquí Estoy yo mal posicionado aquí ¿Quién quiere los mapas? ¿Quién? ¿Quién quiere? ¡Aquí 50 metros! ¡Aquí 50 metros! Sí, aquí la propaganda está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.